¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Fernanda Tamirano y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí en un nuevo video. Amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a este canal. Si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que sigamos creciendo juntos en este canal. Bueno, chicos y chicas, amigos y amigas, como ya vieron en el título, les traigo ese video que tanto les gusta, ese tipo de videos que tanto les gusta a ustedes y es Hold The Shame. Y en esa ocasión, les traigo algunos productos que pedí en el Hot Sale del 2021 porque no me podía perder esas promociones tan únicas, tan increíbles, tan patriurics. Y es que por si no lo sabes, en el Hot Sale de Shane hubo un montón, un montón de descuentos y promociones. Había cupones del 15% y del 20% de descuento. Había cupones para hacer tus compras con envío gratis desde $99 pesos. Y también había muchísimas rebajas, productos desde 20% de descuento hasta un 80% de descuento. Lamentablemente, yo no alcancé a comprar nada con el 80% de descuento porque todos me lo ganaban. Así es, yo agregaba el carrito de los dos minutos y ya, no hay, no hay nadie. Yo, ay no, qué terror. Pero bueno, les voy a enseñar lo que conseguí. Nos lo vamos a estar probando como siempre. Les voy a estar platicando qué tal, si me gustó, si no me gustó, por qué y demás. Entonces, pues, hay que apresurarnos para ver todo, todo lo que compramos. Vamos a empezar. Muy bien, vamos a iniciar con este topsito. La mayoría de las cosas que pedí fueron tops porque estaban en súper, súper descuento. Casi todos estaban menos de $100 pesos. Si no es que todos, pero ya saben, les voy a estar dejando la fotito por acá. Y este color se viene bastante, bastante de temporada. Está muy bonito. La verdad, no sé qué verde sea, qué tono de verde sea, pero está hermoso. Se viene en súper tendencia y pedí como tres cosas de esto. Pero vean, este top está muy bonito. Sí me gustó, aunque ya saben, es un poquito transparente. Casi todo lo de Shein es medio transparente. Me sorprende lo que no es transparente. Ya, creo que es muy transparente. Este top tiene aquí a los lados estos mecatitos para que tú los jales y se vea como fruncidito aquí. Entonces, este lo pedí en talla chica o exachica. En talla chica, entonces vamos a ver cómo nos queda. La verdad que sí está muy bonito, entonces le voy a dar un 9 de 10. Porque sí está bonito, está un poquito transparente, entonces eso no me gusta tanto. Entonces, un 9 está bien, está muy bonito el color y demás. La tela también está muy bonita. Vean nada más qué hermoso se ve ya puesto. Está divino, da una forma muy, muy bonita. El detalle de los mecatitos le da una forma súper bonita. De atrás es súper normal. Sí se ve un poco transparente, pero está súper hermoso de todas formas. Siguiente. Seguimos con un topcito súper bonito y súper básico. Me gustó muchísimo, pero no fue completamente lo que yo esperaba. Miren, chéquense esto. Está súper hermoso, súper bonito. La verdad está muy básico, muy para usar así en el diario. No sé, también nos sirve para ir a comer con las amiguitas. Es decir, me gustó muchísimo. Solo que aquí pensé que iba a tener como varilla o algo por el estilo. Y no, no tiene nada de eso. No tiene copa ni nada. Aún así es muy, muy lindo. Pero pues le doy un 9. Le doy un 9, la verdad, por ese detalle. Que ahí no especifica nada. Pero yo me lo imaginaba de esa forma. Entonces no cumplió 100% mi expectativa. Así que un 9 está bien para esta blusita. No está transparente, hasta eso. Está muy bonita. Y esta la pedí en talla extra chica. Entonces vamos a ver cómo nos queda puesto. Oigan, déjenme decirles que ya puesto se ve súper, súper hermoso. Con una forma muy bonita. El color resalta demasiado. Eso sí, el color viene muy, muy bien. No viene así como que deslavado ni nada. Es correcto de lo largo. La parte de arriba también está muy bien. Cubre todo de una forma correcta. Me gustó muchísimo. Queda muy bien entallado. Y pues sí, la verdad, se los recomiendo muchísimo. Ok, seguimos con esta blusita. Qué guau. Está muy bonita, pero a la vez sencilla. En la parte de adelante tiene también unos mecatitos como el primer top. ¿Se acuerdan? Y también es para que se vea ese estilo de fruncido. Está muy padre. Ya quiero probármela. Lo mete a verse muy bien. Así que vamos a ver. La tela sí es un poquito transparente. Bueno, muy transparente diría yo. No sé si alcancen a ver. Entonces yo le doy un 8. Quién sabe. A lo mejor ya puesta. Cambio de opinión. Pero mientras le doy un 8 por la transparencia. Y no sé, no sé. Falta ver la puesta. Vean, chicas y chicos, no puede ser. Esto se ve súper raro porque, o sea, vean lo de atrás. Queda súper largo. Se supone que tiene que quedar como un topsito. Pero lo de atrás, pues obviamente no se recorre porque ya no tiene mecatitos. Entonces se ve como que medio raro que quede así como muy suelto. Según yo debería quedar como un topsito más levantadito. Pero no. La verdad no me gustó. Yo creo que un 8 es demasiado. Yo creo que le voy a bajar a un 6. Porque de verdad no me gustó para nada. Ustedes opinen si les gustó. Pero seguimos a este top que está también muy bonito. Pero no. O sea, es que en la foto se ve diferente. Los colores, más que nada. Vean esto. Vean esto y vean la foto original. Sí, es diferente el color. No sé, como este tiene como azul, negro. No sé. Está muy raro. ¿Este en qué talla lo pedí? Se ve muy grande. Y lo pedí en talla extra chica. Se ve medio grande, así a simple vista. Y es muy delgadita. Esta tela no me gustó mucho. No crean. No, no sé. Creo que es de las compras que más me han decepcionado en chain. Entonces yo le voy a dar un 6. Un 6. Y se me hace mucho. O sea, la forma sí está bonita. El diseño, así como que medio raro, con muchos colores. Está bonito. No tanto como el original. Pero sí. Yo creo que... No. Le voy a dar un 6. A lo mejor ya puesta, pues puede cambiar. Puede cambiar, pero la verdad no creo. No creo. Así que... Vengo muy exigente el día de hoy. Bueno, bueno. Pero miren qué bonito se ve ya puesto. Qué bonita forma tiene. Me gustó muchísimo. Ya queda súper bien en tallado. Muy bonito. Lo único que no me gustó fue que de aquí me queda un poquito grandecito. Y pues los colores que no son iguales. Pero pues no afectan nada. Aunque también está muy delgadito. Pero tampoco. No pasa nada. Está muy bonito. Queda muy bonito. Termina como en piquito. Y pues eso le da como que un toque diferente. También siento que combina con mis pantaloncillos. No sé. Díganme ustedes. Me gustó muchísimo. También lo recomiendo. Ok. Este top que tengo aquí. Que les voy a enseñar. Está muy primaveral. Está muy cute. Y sé que a más de uno le va a encantar. Vean. Vean nada más. ¡Ah! ¡Oh my gosh! Está muy sencillito de acá abajo. Pero vean los tirantes. Vean. Es de floricitas. ¡Ay! Me encantó. Me encantó. Me encantó demasiado. Está súper cute. Súper bonito. Súper primaveral. Además el color. Aunque les voy a decir algo que no me pareció mucho. Y es que de aquí está súper delgadito. O sea, siento que con cualquier tirón se va a romper. Y pues va a valer. Pues porque para encontrar de esto creo que va a estar cañón. Pero sí. Yo les doy un 10. Es que está muy cute. Está muy bonito. Me encantó demasiado. Comenta si te gustó. Igual que a mí. Me encantó. Un 10. Yo le doy. Comenta tú cuánto le darías. A mí me encantó. Falta ver cómo se vería puesto. Vean nada más. El detalle de las flores resalta demasiado. A simple vista. El color es hermoso. Ni se diga. Puesto ya se ve súper súper hermoso. Entonces se queda con su calificación. Es una blusita o un topcito muy, muy bonito. Ideal para esta época de primavera, de calorcito. Está muy cómoda, la verdad. Entonces también 100% recomendado. Bueno, pasemos a algo más, más equis. Sí, más equisón. Nada primaveral. Y es este, este topcito está muy padre, muy street, muy callejero, muy padre. Y muy básico también. O sea, la forma está muy básica, está muy bonita. Y las letras estas me gustaron demasiado, como de fuego. Se puede ver por ahí. Es talla chica. Sí, talla chica. Entonces vamos a ver cómo se nos ve puesto. Pero promete verse muy bonito. Como no es nada extraordinario, pero sí está muy bonito. Le voy a dar un 9. ¿Sale, vale? Un 9 creo que está bien. Tampoco es para tanto. Sí está bonita, pero no tanto. Y me gusta muchísimo, ¿eh? La tela está muy padre. Está suavecita y no está transparente. Entonces sí, se lo merece el 9. Bueno, y pues se ve muy, muy bonita. Me gustó demasiado. Es una blusita o un topsito súper básico. Queda muy bien la talla chica, ¿eh? Queda apretadito. Los colores están súper bonitos. Me gustó mucho el detalle del fuego y el color también de las letras. Ahí disculpen que la manché de maquillaje. Sorry. No pasa nada. Queda muy bien entalladito. Está muy bonito y la talla chica es perfecta. La tela no se transparenta. De hecho, es gruesa y todavía estira bastante. Entonces me gustó muchísimo. Seguimos con el último top, que es este. Es este de aquí que dice pizza. It's okay. Ya no me acuerdo de lo que pedí. Pero es este. Es el top. Está muy básico. Está muy bonito. Tiene esos cintas para amarrarse. Mire, sería algo así. ¿Cómo va algo así? Obviamente, ahorita me lo voy a poner para que vean. Pero va así. Está muy padre. La verdad me gustó por lo que dice, ¿no? Está muy bonito. La tela. Está mejor esta tela. Es que quisieran que pudieran verla. Está más gruesa esta tela que les enseñé anteriormente. Esta sí está un poquito más delgadita. Entonces, no sé. Creo que está muy equis este top. Le vamos a dar un... Un 7. Como que le faltó un poquito más de chiste. No sé. No sé. A lo mejor ya ha puesto. Puede cambiar de opinión. No sé. No sé. Un 7. Un 7 se va a quedar. ¡Tanán! Ok. Ya ha puesto. Se ve súper diferente. Se ve muy bonito. Este diseño, pues, le da un toque diferente. No es un top así nada más. Sino que tiene el detalle de los tirantes que se amarran por atrás. Eso le da un súper toque muy bonito. La tela es fresca. Ideal para este tiempo de calor. Creo que me voy a pedir varios de estos. Y está muy bonito. Pero igual sigue estando sencillo. Así que se queda con su calificación. Aunque sí lo recomiendo muchísimo más para esta temporada de mucho calor. Ok. Pasamos al primer conjunto de la noche. Que la parte de arriba es este topcito. Vean. Me encantó demasiado. Me tengo que parar ahí. Me encantó demasiado. Está muy bonito. Está muy cute. Como si fuera una camisetita. Pero es un top. No sé. Me encantó muchísimo. La tela está muy padre. Está gruesa. No es para nada así como tú digas a la ese va. No. Está muy padre. El color también. Y venía con esa falda tan bonita. Tan bonita. Entonces hacen un match perfecto. Creo. Está muy padre. Está muy padre. Entonces a este outfit yo le voy a dar un 9. Un 9. Aunque sí me dan ganas de darle un 10. Porque de verdad está muy cute. Está muy bonita. Y esta la pedí en talla extra chica. Está muy padre. Me gustó demasiado. Así que a esta sola le doy un 10. Es que está muy cute de verdad. Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver cómo se nos ve. Ya en nuestro cuerpecito. Oh my gosh. Vean el top. Queda justo al ras del bra. O sea. Está muy muy cortito. Muy destapadito. Muy de andar enseñando. Pero aún así sigue estando bonito. La falda. Vean. Tiene una apertura muy bonita. Llega hasta la cintura. Y bueno. Ya saben que a mí me gustan las faldas con este tipo de aberturas. Ya van varias que pido así. Me gustó muchísimo ese detalle. Y quedan muy bien entalladas. A pesar de ser talla extra chica. Quedan bien. Y vean. La falda tiene un cierre. Ya se me está yendo el brasier. No les digo. Está muy cortita. La falda tiene cierre. Yo pensé que nada más se ponía así nomás. Pero no. Ese detalle del cierre me parece muy muy bonito. Entonces sí. Ya el outfit completo. De no ser porque esto queda muy cortito. Yo creo que sí le daría el 10. Pero no. Es demasiado. No sé. No puedes ni levantar las manos a gusto. Entonces un 9 está bien. Ok. También compré otro conjuntito así de falda. Y es este de aquí. El top es este. Que es como una blusita. Pero obviamente es un top. Está muy bonito. A mí me gustó muchísimo el color. De verdad. No sé. Siento que es un color muy padre. Muy estéril. No sé. Muy básico. Entonces me gustó muchísimo. Y esto como que las costuras de fuera se ando usando muchísimo. Lo he visto ya en muchas partes. Anda de moda. Me gustó. Y viene con esta falda que es del mismo estilo. Y déjenme decirles que la tela está muy bien. Se ve que transparenta. Pero muy poco. Muy poco. Este le pedí en talla extra chica. Vamos a ver cómo nos queda. Pero hasta el momento yo le doy un 9. Vamos a darle un 9. Se ve bonita. Promete verse bien. Y la tela la verdad es que sí está bien. El color está bien. El diseño está muy padre. Así que yo creo que un 9 es correcto para este outfit. Guau, chicos y chicas. Vaya, vaya con este vestido. Bueno, con este conjunto. Queda muy, muy bonito. A mí me encantó. Me encantaron los detalles. Me encantó cómo queda. Y también me encantó sobre todo el color. Creo que es lo que más amé. Me gustó muchísimo. Y este conjunto está para salvarte de cualquier apuro. Que la escenita familiar. Que la comidita con los amigos. Que no sé qué. Está muy padre. Es muy versátil. Siento que le vas a sacar mucho, mucho uso a este conjunto. Y la verdad sí está muy bonito. La falda no tiene cierre como el conjunto pasado. Pero aún así está muy bonito. La tela sí está un poquito calurosa. Pero pues no pasa nada. O sea, se soporta. Y además está súper, súper hermoso. De verdad se los recomiendo 100%. Me encantó muchísimo. Ok, chicos y chicas. Y ya por último. Les voy a enseñar lo que pedí. Está muy padre. Sé que también a más de uno le va a encantar. Dejenme lo acomodo. Y es este short. Vean nada más. Está hermoso. Está divino. Me encantó el detalle de acá del fuego. Me gustó muchísimo. Y está durito. Está durito. No viene así como que pintado. No. Está medio duro. No sé. Se escucha ahí medio duro. Medio duro. Entonces me gustó muchísimo este diseño. La tela gruesa. Muy padre. Lo pedí en talla extra chica. Y vamos a ver cómo se nos ve puesto. Aunque promete mucho. Promete mucho. Veanlo cómo es de atrás. Y creo que es hasta arriba. O sea, está en la parte de arriba. Y le doy un diezazo. Se lo merece este por el diseño. Por la tela. Por la forma. Por todo. Vamos a darle un diez. Muy bien. Ya puesto. Se ve súper hermoso. Creo que es la talla adecuada para mí. Me quedó muy bien. De arriba. De abajo. Me quedó justo. Ni apretado. Ni flojo. Y vean. No queda muy cortito. De la parte de atrás. Que eso es algo muy importante. Solo tengo una pequeña queja. Que es que de esa parte. Como les dije. Las flamas. O el fuego. Está muy durito. Entonces. En esta parte. Como que se siente ahí. Medio raro. Y como que a la hora de caminar. No. No se siente ahí tan chido. Pero. Pues. Yo creo que. Eso no sé. Si se afloja con el tiempo. No sé qué vaya a pasar. Pero. En sí. Está muy muy bonito. A excepción. De ese pequeño detalle. Y bueno chicos. Hasta aquí. El video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo sé que sí. Siempre me lo dicen. Quiero ver más. House de Shane. House de Shane. House de Shane. Aquí lo tienen. Y pues nada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Por llegar hasta el final. Muchas gracias por todo tu apoyo. Por todo tu amor. Les mando muchos besitos. Les dejo por acá. Mis redes sociales. Y los links de ellas. Aquí abajito. En la cajita de descripción. Para vernos por allá. Si tienen alguna duda. O quieren seguir echando. La plática de acotorreo. Por allá. Por mis demás. Redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Woo 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 woo. Bye. Cuídense. Bye. 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 Gracias por ver el video.